Una atención que nos ha instruido nuestro gobernador del Estado de Aragua que recorrerá nuevamente los 18 municipios del Estado. En el día de hoy, dando inicio en el municipio Girardot, donde se hace un trabajo articulado con las alcaldías. En este caso, con la alcaldía del municipio Girardot, hoy nos encontramos en el sector 23 de enero norte, dando una atención especializada. Queremos agradecerle a nuestro gobernador, muchísimas gracias, por este magno operativo de salud. Agradecerle por todos los medicamentos que tenemos el día de hoy. Estamos muy contentos de que el día de hoy estemos recibiendo este gran beneficio para toda nuestra comunidad. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Marcos Torres y nuestro alcalde Rafael Morales. Le estamos dando atención al pueblo de Tacarigua. ¡Gracias!